Tu emisora impactandoelmundo.com presenta el programa La unción proviene de la palabra Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Y ahora da comienzo su programa La unción proviene de la palabra Y ya con ustedes, los siervos de Dios para esta hora En tu presencia Encuentro refugio Entre tus brazos Yo quiero habitar Bajo tus alas Quiero volar Bajo tus sombras Puedo descansar Te busco de mañana Te busco sin cesar En tus atrios me presento Llévame al santo lugar Te busco de mañana Te busco de mañana Te busco sin cesar En tus atrios me presento Llévame al santo lugar Gloria a Dios Aleluya 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 Mi alma adora a Dios Bendito sea el nombre de Jehová Aleluya 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 Proviene de la palabra Gloria al Señor Donde en esta hora Amado Hay una palabra que ha de ministrar tu vida Gloria al Señor Bendito sea el nombre de Jehová Queremos así saludar Gloria al Señor A Vilmari Gloria al Señor A la emisora impactando al mundo Gloria al Señor Invita Invita a un amigo Gloria al Señor En esta noche Gloria a Dios A alguien que no conozca a Cristo Un familiar que ame Gloria al Señor A un familiar Gloria al Señor Que tal vez hace tiempo no lo ve Pero quisiera que Gloria al Señor Escuchara la palabra de Dios Invita Gloria al Señor Comparte el link Gloria a Dios Porque empezó el programa Gloria al Señor La unción proviene de la palabra Gloria a Dios Saludamos a mi familia Allá en casa Gloria al Señor Enviamos un beso Un abrazo Los amo Gloria al Señor Y reciban saludos De mis pastores En la iglesia de Dios Pentecostal M.I. De San Lorenzo Pueblo Gloria al Señor El reverendo Álvaro Morales Y su esposa Nilda Santo Los cuales tienen conocimiento De que estamos aquí En esta noche Gloria al Señor Este quien Gloria al Señor Te habla Y tiene el privilegio ¿Verdad? Gloria al Señor En esta noche Es Roberto Rodríguez Gloria a Dios Y hemos de Gloria al Señor En esta hora Aprovechar el tiempo Gloria a Dios Hemos de hacer un pequeño Anuncio rápidamente Gloria a Dios Aleluya Y es que mañana Vienes 28 Y sábado 29 El distrito del Valenciano Tiene una campaña evangelística En el residencial La Ribera Allá en Las Piedras Mañana viernes Es un culto Gloria al Señor Allá en el residencial A las 7 de la noche A las 7 de la noche Este culto amado No dejes de asistir Gloria al Señor Invite Invite a los jóvenes De su iglesia Somos un grupo De jóvenes De AG Gloria al Señor Que hemos de impactar Allí la vida Pues eso es lo que Estamos buscando Que las almas Sean salvas Entendiendo Gloria al Señor Que el tiempo Se acaba Que Cristo Viene Gloria al Señor La campaña Tiene por tema Por un alma más El sábado Estaremos desde muy temprano Amado Gloria al Señor ¿Verdad? Llevando Recortes gratis Llevando escuelas bíblicas A los niños Gloria al Señor Hemos de repartir almuerzo Hemos de evangelizar Contratados Gloria al Señor Y tendiendo invitación A que por la noche También habrá un culto Gloria al Señor Donde le creemos a Dios Que Dios hará cosas grandes En esa residencia Gloria al Señor Aunque sea una vida Aunque sea una vida Que acepte a Cristo Gloria al Señor Nosotros nos gozaremos Nos gozaremos Y celebraremos Gloria a Dios Porque dice la palabra Que en el cielo Hay fiesta Por un alma Que acepta a Cristo Gloria al Señor Así que amado Gloria al Señor Sin más preámbulos Gloria a Dios Hemos en esta hora Gloria al Señor De comenzar la palabra Gloria a Dios Así que vaya compartiendo Vaya Gloria al Señor Conectándose Buscando su Biblia En Primera de Crónicas Primera de Crónicas Capítulo 16 Versículo 11 Gloria a Dios Aleluya Primera de Crónicas Capítulo 16 Versículo 11 Gloria al Señor Dice así la palabra De Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buscar a Jehová Y su poder Buscar su rostro Continua Mente Lo voy a volver a repetir Gloria a Dios Buscar a Jehová Y su poder Buscar su rostro Continua Mente Gloria a Dios Oremos en esta hora Señor Amantísimo Dios Padre Estamos delante De tu presencia Dándote gloria Dándote honra Dándote alabanza Oración Porque a ti te pertenece Dios Porque tú ya es Dios amado Padre En esta hora Nos ponemos a tus pies Padre Nos ponemos en tus manos Dios Para que seas tú Tomando el control De la predicación Dios Padre Jehová Hemos de disertar El mensaje que ha puesto En nuestro corazón En nuestro espíritu Dios amado Padre Jehová Que no sea palabra de hombre Padre Porque la palabra de hombre Es hueca y vacía Pero tu palabra Dios Es viva y eficaz Padre Por tanto Sea tu palabra Saliendo por nuestros labios Dios mío Padre Jehová Que el que esté desanimado En esta noche Dios mío Reciba aliento Padre Jehová Que el que esté enfermo Hoy salga sano Dios amado Padre El que esté Padre Dios mío Cautivo Hoy reciba liberación Padre Y si hubiera un alma Dios mío Que no Padre No le sirva a Cristo Si hubiera un alma Dios mío Padre Que te servía Dios Padre Pero hoy está lejos De tu presencia Padre Hoy es noche De salvación Dios amado Padre Tiremos de darte Toda la gloria Y la honra Dios mío Reconociendo Dios mío Padre Nuestra condición Que siervos inútiles Somos Dios Que lo que debemos hacer Eso hacemos Dios amado Padre En el nombre Poveroso De Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Mi alma Vora a Dios Vemos por aquí Que se está conectando Dennis Santo Dios te bendiga Y Lloyd Pavón Rivera Dios te bendiga Gloria al Señor Le recordamos Que los números A llamar Son 787-200-6897 Nuevamente 787-200-6897 Queremos orar por ti Amado Gloria al Señor Conéctate Gloria al Señor Déjanos tu petición Queremos orar por ti Gloria al Señor Queremos orar por tu petición Algo Dios hará mi alma Ahora Dios dice la palabra Gloria al Señor Sobre un asunto Gloria al Señor Dios lo hará Mi alma Ahora Dios Yo me quiero poner De acuerdo contigo Yo me quiero poner De acuerdo con tu petición Mi alma Ahora Dios Creyendo a Dios Que Él hará de hacer Gloria al Señor Su voluntad Mi alma Ahora Dios Estamos bajo el tema Buscar a Jehová Gloria al Señor Buscar a Jehová Mi alma Ahora Dios Y vemos que en este capítulo En el capítulo 15 Y el capítulo 16 Vemos amado Gloria al Señor Que el Rey David Trae el arca A Jerusalén Por tanto Esto es un acto De alegría Un acto De gozo Un acto Donde vemos Que hay adoración Un acto Gloria al Señor Donde Aleluya Vemos que Gloria al Señor Se están gozando Mi alma Ahora Dios Por tanto Vemos a David En el capítulo 16 Versículo 7 En adelante Donde David Está cantando Un salmo De acción De gracias a Dios David está cantando Este Aleluya Este salmo Por causa De que la presencia De Dios El arca De Dios Había Estaba En Jerusalén Gloria a Dios Ahora me llama La atención Gloria al Señor Que David dice Buscar a Jehová Y su poder Buscar su rostro Continua Mente Gloria a Dios Y hoy venimos A soltarte A que Aleluya Tienes que buscar A Jehová Tenemos que buscar A Jehová Pero ahora Antes de soltarte A buscar a Jehová Tú tienes que entender Quién es Jehová Aleluya Quién es Jehová Mi alma Amor a Dios Pues podemos ver Que en el versículo 26 David Aleluya Dice de esta manera Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Mas Jehová Hizo los cielos Te lo voy a volver a repetir Dice la palabra En el versículo 26 De ese capítulo Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Mas Jehová Hizo los cielos Mi alma Amor a Dios Aleluya Y esto me llamó La atención Amado Aleluya Porque Gloria al Señor Me llama la atención Gloria al Señor La palabra ídolo Y cuando vi Gloria al Señor Busco Gloria a Dios El significado De ídolo Encuentro que En el diccionario Bíblico dice Los ídolos No son en realidad Dioses Sino inventos De hombres Inventos De los humanos Esto está fuerte Amado Porque vemos Que David En este versículo Está estableciendo Aleluya Quien es el verdadero Dios Quien es el verdadero Dios Mi alma Amor a Dios Aleluya Y David Está diciendo Aleluya Porque Gloria al Señor Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Porque todos los dioses De los pueblos Son inventos De hombres Son inventos De los humanos Mi alma Amor a Dios Pero no se queda ahí Me sigue diciendo Que de manera Para que los cultos A ellos Se dirigen En efecto A los demonios Wow Que fuerte David En otras palabras Está diciendo Aleluya Gloria al Señor Que estos dioses Son demonios Estos ídolos Son demonios Y cuando busco El significado De la palabra Ídolo En el hebreo Significa Terapin Lo cual Su significado Fundamental Es espíritu O demonio Ay Dios Aleluya Oh Dios Te lo voy a volver A repetir De esta manera Y válgame La redundancia Es que quiero Que entiendas En esta noche Gloria al Señor Porque David Está diciendo Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Aleluya Todos los dioses De los pueblos Son demonios Mas Jehová Hizo Los cielos Aleluya Ten cuidado Aquí en Aleluya Ten cuidado Lo que le estás enseñando A tus hijos No vaya a ser Y le estés enseñando A adorar demonios Ten cuidado Lo que le estás enseñando A tu familia A donde la estás llevando No vaya a ser Lo que le estés enseñando Sean cosas de hombre Ten cuidado Mi alma Ahora Dios Aleluya De que te estás alimentando Que no vaya a ser Y sean cosas Aleluya De hombre Cosas de demonios Mi alma Ahora Dios Ten cuidado Aleluya En que estás poniendo Tu fe Aleluya En quien estás poniendo Tu fe En quien estás poniendo Tu confianza En quien estás poniendo Tu esperanza Mi alma Ahora Dios No le dejes Aleluya A los demonios Tu matrimonio No le dejes A tus hijos Aleluya A los demonios Mi alma Ahora Dios Aleluya Toda petición Todo cuanto tenga Aleluya Ten cuidado En donde lo estás poniendo Ponlo en las manos De Jehová Mi alma Ahora Dios Ponlo en las manos De Jehová Mi alma Ahora Dios Aleluya Vemos que Rebeca Tornado Dice amén Gloria al Señor Dios te bendiga Familia Amén Dios te bendiga Gloria al Señor Aleluya Ten cuidado Gloria al Señor Con lo que estás enseñando A tu familia Ten cuidado Gloria al Señor De que te estás nutriendo Porque puede ser Que sea una enseñanza De hombre Ten cuidado Porque puede ser Algo inventado Por el ser humano Mi alma Ahora Dios Que no es real Mi alma Ahora Dios Aleluya Gloria al Señor Pero a mí me dice La palabra Aleluya Que hay un solo Dios Hay un solo Dios Que se llama Jehová Pues lo veo En Isaías Capítulo 42 Versículo 8 Yo Jehová Este es mi nombre Y otro No daré mi gloria Ni mi alabanza A las esculturas Mi alma Ahora Jehová Hay un solo Dios Se llama Jehová No hay otro Mi alma Ahora Dios Fuera de Jehová No hay otro Dios Mi alma Ahora Dios Aleluya Hay un solo creador Y se llama Jehová Hay un solo hacedor De maravillas Y se llama Jehová Hay un solo sanador Se llama Jehová Hay un solo proveedor Se llama Jehová Hay un solo Aleluya Hay un solo Dios Que se llama Jehová Aleluya Alguien que entienda En esta hora Que el único Dios Que existe Se llama Jehová Los demás Son demonios Los demás Son inventos de hombres Mi alma Ahora Jehová Jehová Aleluya Oh mi alma Ahora Dios Comparte en esta hora Hay gente Que necesita entender Quien es el verdadero Dios Hay gente Que necesita entender ¿Cuál es el Dios verdadero? Aleluya Que se llama Jehová De los ejércitos Aleluya David Gloria al Señor Quiere establecer La diferencia Quiere establecer Quien es el verdadero Dios Aleluya Y David En este versículo Aleluya Expresa Gloria al Señor Y establece La diferencia Y dice Que David Quiere decir Que esos ídolos Nada Han hecho Mas Jehová Hizo Los cielos Mi alma Ahora Dios Yo no sé Cuál es tu Dios Yo no sé Aleluya En quien Tu has puesto Tu confianza Yo no sé Gloria al Señor A quien Tu has puesto Tu esperanza Pero yo te voy a hacer Una pregunta Gloria al Señor Que ha hecho Por ti Ese Dios A quien tu sirves Ese santo A quien tu le sirves Mi alma Ahora Dios Que ha hecho Por ti Aleluya Has prendido velas Gloria al Señor Te has dado Aleluya Has levantado Altares Has recibido Baños Has recibido Despojos Has hecho Todo lo que te dijeron Que aleluya Quisiera Pero no ves nada Ves que la situación Permanece Alma mía Ahora Dios Ves que la situación Empeora Ves que la enfermedad Se agrava Aleluya Ves que tus hijos Se pierden más Aleluya Ves que todavía Sigues sin trabajo No importa Aleluya Cuantas velas Aleluya Tu prendas No importa Cuantos altares Tu levantes No importa Cuantos trabajos Haga No importa Cuantos despojos Reparta Alma mía Ahora Dios Aleluya No vas a ver nada Mi alma Ahora Dios Pregúntate Que han hecho Esos dioses por ti Que han hecho Esos ídolos por ti Mi alma Ahora Dios Sabes que No me lo tienes que decir Porque yo sé Mi alma Ahora Dios Aleluya No han hecho Nada por ti No han hecho Nada por tu casa No han hecho Nada por tu salud No han hecho Nada por tus hijos No han hecho Nada por tu finanza Mi alma Ahora Dios Y te tengo noticia Mi alma Ahora Dios Ellos no harán Nada por ti Mi alma Ahora Dios Por más velas Que prendas No harán nada Por más que hagas Por más altares Que hagas No harán nada Por ti Dios Aleluya Mi alma Ahora Dios Bendito sea El nombre del Señor Pero Aleluya Hoy te tenemos Respuesta Quien va a hacer algo A favor de tu casa Hoy hay Aleluya Hay respuesta Del cielo Quien es el que va a sanar Tus hijos Quien es el que va a obrar En medio de tu casa Quien es el que va a obrar En tu familia Se llama Jehová De los ejércitos Se llama Jehová Mi alma Ahora Dios Aleluya Gloria al Señor Porque David declara Y dice Mas Jehová Hizo los cielos Mas Jehová Hizo los cielos Pero no solamente Hizo los cielos Sino que me dice la palabra Que todos los que hay Debajo de él Aleluya Le pertenece Salmo 24 Versículo 1 Dice De Jehová La tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Te tengo noticias Tú también Tú también le perteneces A Jehová Tú le perteneces A Dios Y en esta noche Jehová Quiere ser Tu Dios Hoy Jehová Quiere ser tu Dios Mi alma Ahora Dios Aleluya Alguien que levante las manos Aleluya Adora a Dios Aleluya Hoy Jehová Viene a decirte Aunque los Aleluya Aunque los santos Te fallaron Aunque los índulos No hicieron nada Hoy yo quiero ser tu Dios Hoy yo quiero estar contigo En medio de tu Abas Oh mi alma Ahora Jehová Dios quiere estar contigo En medio del proceso En medio del escasez Jehová quiere ser tu Dios En medio de la enfermedad Él quiere ser tu sanador Mi alma Ahora Jehová Aleluya Ese es mi Dios Ese es el Dios A quien yo le creo Ese es el Dios A quien yo le sirvo Oh mi alma Ahora Jehová Aleluya ¿Sabe qué? Él quiere que tú digas Como Isaías Capítulo Aleluya Isaías En el capítulo 25 Versículo 1 Jehová Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Mi alma Alaba Jehová Aleluya Si ahí en tu casa Tú pudieras confesar Con tu boca Y decir Jehová Yo quiero que tú seas Mi Dios Hoy cambio de dueño Hoy cambio de Dios Jehová Che mi Dios Mi alma Ahora Jehová Aleluya Oh bendito sea El nombre de Jehová Aleluya Suelta 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 Aleluya Alma mía Ahora Jehová Son demonios Aleluya Pero hay un solo Dios Que se llama Jehová Olvídate de lo que digan Olvídate que te critiquen Olvídate que te señalen Aleluya Hay un Dios Que quiere tener relación Contigo Aleluya Que aunque los amigos Te dejaron Aunque la familia Te dio la espalda Jehová permanece fiel Jehová quiere estar contigo Aunque papá y mamá Me dejó Aunque papá y mamá No me respaldan Oye te tengo noticias Dice la palabra Que aunque padre y madre Me dejaren Con todo Jehová Te recogerá Ese es el Dios A quien yo le creo Ese es el Dios A quien yo le sirvo Mi alma Por a Dios Aleluya Vemos por aquí Norberto Vélez La fose Gloria al Señor Dios te bendiga Me dice amén Gloria al Señor Bezabé Buen Abad Dios te bendiga Dice buenas noches Por favor Pido oración Por un milagro económico Sé que él es fiel Pero siento que ya no puedo Wow Aleluya Bezabé Estaremos orando Gloria al Señor Estaremos orando Créeme que sí El Dios que yo le creo Gloria al Señor Él escucha la oración Aleluya Y él contesta Y se mueve mi alma Ahora Dios Aleluya Rosa Moco Gloria al Señor Dios te bendiga Dice Dios todopoderoso Que nos da muchas bendiciones Para todos Y siempre se haga su voluntad Y no la nuestra Aleluya Vida diaria Estaremos por siempre Esperándote Bendito Jesús Te amo mucho Jesús bendito Te amo Gloria al Señor Mucho Gloria a Dios Bezabé Buen Abad Amén Rey de Reyes Señor De señores Gloria al Señor Y Beliz Jiménez Dice oración Por mi matrimonio Dios te bendiga Y Beliz Claro que sí Estaremos orando Mi alma Ahora Dios Aleluya No te desconectes Sigue compartiendo Hay muchas vidas Que necesitan Entender Cuál es el Dios Verdadero Cuál es el Dios Que quiere Aleluya Tener relación Con ellos Mi alma Ahora Dios Aleluya Recordamos Que los números A llamar Son 787 200 6897 787 200 6897 Mi alma Ahora Dios Aleluya Yo necesito Que tú entiendas En esta noche Que Dios Te ama Wow Salí Aquí a basura Jehová Te ama Aunque han venido Pensamientos De desprecio Aunque han venido Pensamientos Aleluya De que la gente No te apoya De que han venido Pensamientos De suicidio De dejarlo todo Han venido Pensamientos Aleluya De divorcio Han venido Pensamientos De entregarlo todo Aleluya Yo tengo que decirte Que Jehová Te ama Abasaya Jehová Te ama Mi alma Ahora Dios Entienden Esta hora Aleluya Mira cuánto Te ama Dios Me dice Juan Capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Wow Aleluya Aleluya Unigénito Tomó tu lugar en la cruz del Calvario, donde se suponía que tú murieras, donde se suponía, aleluya, que fuera nuestro final. Jesús dijo, yo voy por ellos, yo entrego mi vida por ellos, pero nadie me la quita, sino que yo la pongo y yo mismo la tomo. Mi alma, ahora Dios, ese es el amor de Dios, aleluya, sobre nosotros, mi alma, ahora Jehová. Wow, aleluya. ¿Quieres que Jehová sea tu Dios? Llámano. Hoy Jesús quiere, aleluya, el único, aleluya, para que Jehová sea tu Dios, aleluya, tienes que aceptar a Jesús de Nazaret, tienes que abrir tu corazón a Jesús de Nazaret, mi alma, ahora Dios, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí, mi alma, ahora Dios. Jesús está diciendo, para que Dios, para que llegues a los pies de Dios, para que llegues a su presencia, primero tienes que pasar por mí, primero tienes que aceptar a Jesús. Jesús es el camino al Padre, mi alma, ahora Dios, aleluya. Toca, 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 aleluya al vecino, toca a alguien, mi alma, ahora Dios, llama a alguien, dile, tú necesitas a Jehová en tu vida. Ahora, es tiempo de buscar a Jehová, aleluya, necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 y 6, veo que el apóstol Pablo dice, aleluya, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Mira como dice el apóstol Pablo, sabemos que un ídolo, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Dios, el Padre, Jehová, aleluya, del cual procede todas las cosas, nosotros, aleluya, gloria al Señor, todas las cosas, nosotros somos para Él. Y sigue diciendo, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, aleluya. Hay un solo Dios, se llama Jehová de los ejércitos, y un solo Señor, se llama Jesucristo, mi alma, ahora Jehová, aleluya, gloria al Señor. Por tanto, aleluya, si hoy quieres que Jehová sea tu Dios, es tiempo de aceptar a Jesucristo, aleluya, ríndete a los pies de Jesús, mi alma, ahora Dios, aleluya, olvídate de lo que tal vez pueda pasar, olvídate de lo que tal vez puedan decir, olvídate, mi alma, ahora Dios, de lo que tal vez, aleluya, la gente pueda señalar, aleluya, Jesucristo es el Señor, Jesucristo quiere transformar el paronave en tu casa, Jesucristo quiere cambiar tu vida, Jesucristo quiere transformar tu corazón, quiere sanar las heridas que te han hecho, mi alma, ahora Dios, Jesucristo quiere ayudarte en medio de esa traición, mi alma, ahora Jehová. Oh, mi alma, ahora Dios, aleluya, gloria al Señor, estamos bajo el tema, buscad a Jehová, aleluya. Ladi Cortés dice, amén, gloria al Señor, Sonia Rivera dice, Dios les bendiga grandemente, oración por petición bien especial y familia, amén, gloria al Señor, le creemos a Dios, estaremos orando, gloria al Señor. Estamos bajo el tema, buscad a Jehová, teniendo claro quién es Jehová, que es el único Dios, gloria al Señor, en la tierra, en los cielos, gloria al Señor, en el universo, se llama Jehová, aleluya. Veo que el salmista David, veo que el rey David, gloria al Señor, es solta y dice, buscad a Jehová y su poder. Sigue diciendo, buscad su rostro continuamente. Wow. Y me llamó la atención la palabra rostro. ¿Por qué? Porque la palabra rostro en el griego significa prosopón, lo cual denota la presencia de una persona, siendo el rostro la parte más noble. Pero voy a volver a repetir, la palabra rostro en el griego significa prosopón, prosopón, lo cual denota la presencia de una persona, siendo el rostro la parte más noble. Aleluya. En otras palabras, el salmista está diciendo, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, buscad su prosopón, buscad su presencia continuamente. Buscad su presencia continuamente. Aleluya. Y esto me llamó la atención y esto me impactó porque el salmista está diciendo, mi alma, ahora Dios, que el rostro de Jehová, la presencia de Jehová, Dios, aleluya. Hay que buscarla continuamente. Hay que buscarla todos los días. Mi alma, ahora Dios, no basta con ir un día a la iglesia. No basta. Aleluya. Con gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Congregarnos. No basta con solamente eso, amado. No basta con cantar corito. No, no, no. Es que hay que tener intimidad. Hay que tener búsqueda, mi alma, ahora Dios. Hay que tener relación con mi Dios. Y esta relación, mi alma, ahora Dios, tiene que ser continua, mi alma, ahora Dios. Wow. Y veo, amado, que en el Salmo 143, versículo 7, vemos que David está suplicando, aleluya, liberación y pide dirección. Y veo que en el versículo 7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo ser semejante a los que descienden a la sepultura. Wow. Mira esto. David, siente, gloria al Señor, que Jehová está escondiendo su rostro. Siente que Jehová está escondiendo su presencia de él. Por tanto, mi alma, ahora Dios, se siente que no tiene dirección. Se siente que su espíritu ha de desmayar. Y eso es lo que pasa cuando no hay presencia. Cuando no hay presencia de Dios, no hay dirección. Cuando no hay presencia de Dios, aleluya. Nos sentimos perdidos. Nos sentimos que nuestra vida no tiene dirección. Sentimos, mi alma, ahora Dios, que nos estamos desmayando, que nos estamos desplomando. Mi alma, ahora Jehová. Oh, mi alma, ahora Dios. Aleluya. Hay que volver a buscar el rostro de Jehová. Hay que volver a buscar la presencia de Dios. Hay que volver a buscar a Dios en el monte. Hay que buscar a Dios, aleluya, volver a buscar a Dios de madrugada. Madrugada, aleluya. En todo tiempo buscando el rostro de Dios. Buscando la dirección. Buscando la presencia. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Amado. Porque donde no hay presencia, no hay dirección. Por eso en una junta o una iglesia. Si no hay presencia, no hay dirección. Una iglesia que no tiene dirección. Aba, saná, alí, abasó. Por eso, amado, en una, aleluya, en una sociedad. Por eso, aleluya, en un equipo de trabajo. Si no hay presencia de Dios, no hay direcciones. Están dando puños al aire. Y el Dios que yo le sirvo no le da puños al aire. Sino que el Dios que yo le sirvo es certero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Él es gloria al Señor. Al directo, mi alma, abora a Dios. Él atiende la necesidad. Él sabe dónde estamos fallando. Pero mientras no busquemos su rostro. Aleluya. Mientras no busquemos la presencia de Dios. Amado, estaremos dando puños al aire. Estaremos, aleluya, inseguros de lo que estamos haciendo. Estaremos haciendo actividades. Estaremos haciendo eventos. Pero si la presencia de Dios no está, de nada vale el esfuerzo. De nada vale, aleluya, gloria al Señor, el desvelo. De nada vale, amado, de que tengamos siete cultos a la semana, pero si la presencia de Dios no está. De nada vale, mi alma, abora a Dios. De nada vale, gloria al Señor, que nosotros carguemos una Biblia, pero no carguemos con presencia, mi alma, abora a Jehová. Aleluya. Hace falta cargar con la presencia. ¿Sabes por qué, amado? Wow, gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, aleluya, como cristianos, nosotros tenemos un trabajo. Nosotros, aleluya, vamos al trabajo. Nosotros vamos a los hospitales. Nosotros, gloria al Señor, nos relacionamos con diferentes personas. Diferentes personas que tienen, aleluya, necesidades. Diferentes personas que tienen, aleluya, problemas, gloria al Señor. Y nosotros, como cristianos, cargamos con algo que ellos no tienen. Aleluya. Y cargamos con la presencia de Dios. Pero si nosotros no tenemos presencia, no podemos ayudarlo, no podemos hacer nada, no podemos, aleluya. Si nosotros estamos vacíos, no podemos dar. Nadie puede dar de lo que no tiene, mi alma, abora a Dios. Dios, wow, qué fuerte está esto, mi alma, abora a Dios, aleluya. Dios te bendiga, Elizabeth de Jesús, gloria al Señor. Aleluya. Wilmar, bueno, Dios te bendiga, gloria al Señor. Nadie Alicia se acaba de conectar, Dios te bendiga, gloria al Señor. Mi alma, abora a Jehová. Recordamos que los números a llamar son 787-200-6897. 787-200-6897, mi alma, abora a Dios. Tenemos que volver a buscar el rostro de Jehová. No hay otra forma, mi alma, abora a Dios. Hay que volver a buscar la presencia de Dios. Para volver a tener dirección, mi alma, abora a Jehová, aleluya. ¿Sabe qué? Moisés lo entendía. Moisés entendía lo importante, aleluya, que es la presencia de Dios. Pues vemos en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Moisés le está diciendo a Jehová, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, mi alma, abora a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Moisés está diciendo, no, 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 no. Yo no tomo una decisión si tu presencia no va a estar. Yo no, aleluya, yo no hablo nada si tu presencia no va a estar. Aleluya. Yo no me muevo si tu presencia no va a estar, mi alma, abora a Dios. Yo creo que hay que volver a meter a Dios en nuestras conversaciones. Hay que volver a meter a Dios en nuestros asuntos. Hay que volver a meter a Dios en nuestras decisiones. Aleluya. Que en todo cuanto hagamos, esté Jehová. Aleluya. Porque si Jehová no está presente, aleluya, en nuestras decisiones. No te aconsejo, no creo que vaya a ser la mejor decisión, alma mía, abora a Dios. Pero Jehová tiene que estar en tus decisiones. Ten cuidado con las decisiones que estás a punto de tomar. Procura que la presencia de Dios esté en ella. Aleluya. Cuidado de moverte de iglesia sin la aprobación de Dios. Cuidado de moverte del trabajo sin la aprobación de Dios. Cuidado con irte a Estados Unidos sin la aprobación de Dios. Cuidado al entrar en una posición. Aleluya. Donde Jehová no te ha llamado mi alma, abora a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y me llama la atención que Jehová le responda, aleluya. Y le dice, aleluya a Moisés. Y le dice, gloria al Señor. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Aleluya. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Aleluya. Y eso me encanta, amado. Porque eso es otra cosa que hace la presencia de Dios. Es que cuando hay presencia, Jehová pone su descanso. Cuando hay presencia, viene el descanso de Jehová. Que aunque viene la faena, aunque viene el momento de crisis, aunque viene el momento de estrés, aunque viene la carga espiritual, Jehová en su presencia nos dará descanso. Oh, mi alma, abora a Dios. ¿Cuántas veces has pensado dejarlo todo? ¿Cuántas veces has pensado, aleluya, dejar el puesto? ¿Cuántas veces has dicho, no vuelvo a cantar? ¿Cuántas veces has dicho, no vuelvo a predicar? ¿Cuántas veces has dicho, gloria al Señor, voy a renunciar al puesto? Aleluya. Lo voy a entregar. Voy a hablar con el pastor. Voy a hablar con el líder. ¿Cuántas veces has dicho, no me voy a parar en el altar. No voy a coger la parte, mi alma, abora a Dios. ¿Por qué? Por causa del estrés, por causa. Aleluya. Del agotamiento espiritual, por causa de ese desánimo que ha llegado a tu vida, mi alma, abora a Jehová. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Hace falta que te cierres nuevamente. Hace falta que vuelvas y cierres la puerta de tu habitación. Y vuelvas a intimar con Dios, a buscar su presencia. Porque entonces allí recibirás descanso. Aleluya, mi alma, abora a Dios. Porque entonces allí cuando te encierres, Jehová se llevará tus cargas. Jehová te dará nuevas fuerzas para que puedas seguir ministrando. Pero mientras no te encierres en la intimidad con Dios, lamento decirte que te vas a morir. Lamento decirte que te vas a morir en medio del proceso. Hace falta volver a buscar la presencia de Dios. Hace falta volver a buscar la intimidad con Dios. Volver a buscar a Dios de madrugada. Buscar a Dios de mañana. Buscar a Dios al mediodía. Buscar a Dios por la tarde. Aleluya. Y yo estoy seguro que si hacemos esto, amado, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Yo estoy seguro que si hacemos esto, amado. Aleluya. Nuestros cultos en nuestra iglesia van a cambiar. Aleluya. Yo estoy seguro que si hacemos esto, aleluya. Nuestra familia va a cambiar. Aleluya. El Estado en nuestra casa va a cambiar. Nuestros hijos van a cambiar. Aleluya. Todo en nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos metiendo a Jehová en todos los asuntos, todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Mis almas, ahora Jehová. Toca, toca, toca. Toca a alguien y dirles, hace falta. Tenemos que volver a buscar el rostro de Jehová. Hay que volver a buscar el rostro de Jehová. Hay que volver a buscar la dirección de Dios. Hay que volver a buscar, gloria al Señor, la presencia de Dios. Aleluya. Porque entonces habrá descanso. Porque entonces habrá dirección, mi alma, ahora Dios. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. ¿Sabe qué? El salmista, gloria al Señor, dice en el Salmo 27, versículo 8. El salmista dice de la siguiente manera. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aleluya, ¿sabes qué? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué hace tiempo tu corazón, tu alma te está gritando? Cuando busco la palabra corazón, encuentro que viene del hebreo nepesh, lo cual significa alma. Por tanto, en otras palabras, el salmista está diciendo, mi alma ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Qué está diciendo tu alma? Hace rato tu alma está gritando algo. Hace rato tu alma está gritando la solución a tus problemas. Hace rato tu alma está gritando la solución, aleluya, a tu situación. Hace rato, aleluya, tu alma te está clavando y te está diciendo, es tiempo de buscar el rostro de Jehová. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Yo no sé qué te está impidiendo que tú te acerques a Dios. Yo no sé qué es aquello, aleluya, que te está, aleluya, estocalizando. Aleluya, está poniendo un tropiezo al frente tuyo para que tú no te, aleluya, acerques a buscar el rostro de Jehová, a buscar su presencia. Pero de algo te puedo decir yo, aleluya, es que no hay nada en esta tierra que valga más, aleluya, que la presencia de Dios. No hay nada en esta tierra que valga más que la salvación, que valga más que lo que Dios tiene. Allá preparado en los cielos mi alma, ahora Dios. Hace rato tu alma te lo está diciendo, aleluya, hace rato tu alma te está diciendo, mira, busca la presencia de Dios. Hace tiempo tu alma te está diciendo la solución a ese problema. Esta es la presencia de Dios. Es tiempo de que vuelvas y te encierres. Aleluya, es bueno ir al psicólogo. Es bueno ir al psiquiatra, amén. Dios los bendiga porque le dio la capacidad. Pero ¿sabe qué? Jehová, el espíritu de Dios, puede hacer lo que el psicólogo no pueda hacer. Aleluya, Dios puede hacer lo que el psiquiatra no pueda hacer. Dios puede hacer lo que el medicamento no pueda hacer. Aleluya, ese matrimonio. Aleluya, quizá el psiquiatra no puede tocar el corazón de tu esposo, ni puede cambiar la mente de tu esposa. Aleluya, pero Jehová conoce los corazones y la mente y los transforma y los cambia. Mi alma, ahora Dios, donde me dice la palabra que Jehová transforma el corazón de piedra y lo pone uno de carne. Un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto a borrar a Dios, un corazón, aleluya, dispuesto a obedecer a Dios. Dios, eso lo hace Jehová, eso lo hace Dios, mi alma, ahora Jehová, la bola está en tu cancha, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en esa condición o vas a buscar a Jehová? ¿Vas a quedarte en la misma crisis o vas a buscar a Jehová? ¿Te vas a morir, aleluya, en el problema, aleluya, o vas a buscar a Jehová? La decisión es tuya, puedes seguir buscando a los ídolos, pero ya yo te digo, los ídolos no van a hacer nada. Los ídolos no van a hacer nada por ti, podrás levantar altares, podrás levantar, prender velas, podrás hacer todo lo que tú quieras hacer. Aleluya, pero Jehová tiene la solución, Jehová tiene la salvación, Jehová tiene el poder para transformar el paronama. Aleluya, que hoy estás viviendo, mi alma adora a Dios, aleluya. Alguien que adora a Dios en esta hora, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, mi alma adora a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Vemos por aquí que nos acompaña Annette Rivera, dice, Dios lo bendiga, oración por mi persona, hijos, nietos, padres de mis nietos, please, gloria al Señor. Thank you, amén. Annette, estaremos orando, gloria al Señor, por ti, por tus hijos, gloria al Señor, tus nietos, gloria al Señor, y por tus padres, gloria al Señor, también, gloria a Dios. Aleluya, estaremos también, gloria al Señor. El Señor está por aquí, Gladys Cortés, poderoso Dios vive, amén, Dios te bendiga, Nanay Marcano, amén, Dios te bendiga, poderoso mensaje, gloria, gloria a Dios. Pido oración por mi familia, Dios sea la gloria, gloria al Señor. Carmen J. Burgos, lo recibo, es tiempo de entrar a la intercesión, Dios es real, a Dios sea la gloria, gloria al Señor. Nanay Marcano, dice, mi alma te anhela, Señor, gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús, recordamos que los números a llamar son 787-200-6897, 787-200-6897. Mi alma adora a Jehová, aleluya, gloria, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma adora a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Deme un momentito, amado, que se me perdió, gloria al Señor. Señor, aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. Wow. Gloria a Jehová, amén, gloria al Señor. Aleluya, la decisión está en tus manos. Es tiempo de buscar a Dios, aleluya. Sabe, dice Isaías, capítulo 55, versículo 6, aleluya, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Wow. Mira esto, amado. Isaías está diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. No espere, mi alma adora a Dios, a caer en un sillo de ruedas para entonces decir, Jehová, te voy a buscar. No espere, aleluya, que esté el ángel de la muerte frente a ti para entonces decir, Jehová, te voy a buscar. No espere que la situación sea grave, aleluya, para que entonces diga, aleluya, voy a buscarte, Jehová. No espere, mi alma adora a Dios. ¿Sabes por qué? Porque puede ser muy tarde. Ahorita puede ser muy tarde. Mañana puede ser muy tarde. Aleluya, la semana que viene puede ser muy tarde. Quizás tú dices, hoy no daré el paso de fe. Quizás tú dices, hoy no aceptaré a Jesús. Quizás tú dices, hoy, aleluya, no le entregaré mi vida a Cristo porque todavía soy muy joven, porque todavía tengo la situación bajo control, porque yo sé defenderme, porque yo tengo la capacidad, yo tengo la fuerza. Aleluya, pero ¿sabes qué? Ten cuidado, buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Ten cuidado entre tanto que estás cercano. No vaya a ser que más tarde no lo puedas encontrar. No vaya a ser más tarde. Aleluya, no, aleluya, no lo encuentres, mi alma, ahora Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos esperando la venida del mes. Aleluya, de Jesús, de Nazaret. Cristo viene, mi alma, ahora Dios. Ese es el mensaje. Cristo viene todo lo que está aconteciendo. Aleluya, a nuestro alrededor solamente grito una cosa. Es que nuestro amado vuelve. Es que nuestro amado viene, mi alma, ahora Dios. Por tanto, ahora es el tiempo de buscar a Jehová. Ahora es el tiempo de buscar su presencia. ¿Sabes por qué? Porque el día ni la hora nadie la sabe, mi alma, ahora Dios. Ahora mismo pudiera venir Cristo. Aleluya, y ojalá, pues ahora mismo, mi alma, ahora Dios. Aleluya, por tanto, amado, asegura tu alma, mi alma, ahora Dios. Es tiempo de buscar a Jehová. No es tiempo de estar, aleluya, en dos pensamientos. No es tiempo de andar tibio. No es tiempo, mi alma, ahora Dios. Aleluya, de jugar al cristiano de apariencia. Señor, reprenda el diablo y las apariencias, mi alma, ahora Dios. Amado, seamos sinceros, seamos transparentes, mi alma, ahora Dios. Seamos cartas abiertas, amado. Aleluya, el peligro es inminente. Vela cómo estás caminando. Vela cómo estás hablando. Vela cómo te estás comportando, mi alma, ahora Dios. Porque Cristo viene. Cristo viene. Y dice la palabra el apóstol Pablo. Aleluya, vela por nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, amado. ¿Sabe por qué? Porque la salvación se pierde. Aleluya, ten cuidado con lo que haces en tu habitación donde nadie te ve. Ten cuidado con lo que haces, con lo que estás testeando. Ten cuidado. Aleluya, en los lugares que te metes, mi alma, ahora Dios. No vaya a seguir la venida de Cristo, te sorprenda. Y que por eso te quedes, mi alma, ahora Dios. Y que por eso, mi alma, ahora Dios, pierdas tu salvación. Aleluya. Wow, qué hermoso Dios. Aleluya. Amado, no es tiempo. Aleluya, de estar durmiendo. Despierta, iglesia. Despierta, amado. Despierta, amado. Gloria al Señor. No te acomodes este siglo. No te acomodes estos tiempos. Estos tiempos pasarán. Cristo viene. Gloria al Señor. La decisión es tuya. Es tiempo de buscar a Jehová. ¿Qué vas a hacer? ¿Permanecerás en ese lugar? ¿Permanecerás mi alma, ahora Dios, en esa condición? ¿O buscarás a Jehová? Aleluya. Gloria al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia. Dándote gloria, dándote honra. Padre, por la palabra que has puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Padre, te doy gracias por todas las vidas que han escuchado, Dios. Padre Jehová, yo sé, Dios mío, que tú atenderás a la petición de cada uno de ellos, Dios. Padre Jehová, a ti te doy toda gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Aleluya. Bien, amado. Gloria al Señor. Vemos por aquí. Aleluya. Que dice Gladys Cortés. Dice, pido oración por mi familia y por los jóvenes que el enemigo le tiene la mente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Dios así, Gladys. Hay que seguir clamando por esa juventud. Rebeca Tornado. Amén. Gloria al Señor. De esa vez, buen abad. Dice, muchas gracias, hermano. Dios lo siga usando en gran manera. A Dios sea la gloria. Gloria al Señor. Bien, amado. Aleluya. En esta hora, gloria al Señor. Le damos gloria a Dios por todo lo que hace. Gloria al Señor. Vemos en esta hora de orar por las peticiones. Gloria al Señor. Señor, que verdad, si hubo alguien que llamó, gloria al Señor, se comunicó con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Le damos de orar en esta hora, amado. Aleluya. Es tiempo de buscar a Jehová. Si no te estabas levantando de madrugada, yo creo que es tiempo de que empieces a levantarte de madrugada. Porque quizás tú dices, ah, pero es que en el día yo no puedo, porque en el día yo trabajo, en el día tengo mi familia y tengo que atenderla. Quizás tú dices, yo salgo tarde y llego tarde a la iglesia, esa es en la iglesia donde yo oro. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Levántate más temprano y buscas Jehová de madrugada. Haz el esfuerzo porque vas a ver la recompensa. Haz el esfuerzo porque vas a ver cómo Dios va a vomerse en tu vida. Vas a ver cómo todo va a cambiar mi alma ahora, Dios. ¿Sabes por qué? Porque la primera batalla se libra de rodillas en la mañana. ¿Por qué? Porque de rodillas en la mañana Dios te prepara, Dios te capacita, Dios te da la fuerza para resistir los ataques de Satanás en el día. Para resistir las tentaciones que vienen. Para que tú, aleluya, cuando vengas, aleluya, gloria al Señor, la tentación tú puedas salir corriendo, tú puedas salir huyendo. Pero mientras no haya oración, vas a seguir cayendo. Vas a seguir cayendo, vas a seguir dándote con la misma piedra. Mi alma abora a Dios. Hace falta la llenura del Espíritu. Es tiempo de volver a buscar la llenura del Espíritu. Mi alma abora a Dios. Aleluya. Ya esto casi no se habla, gloria al Señor. La llenura del Espíritu ni del bautismo del Espíritu. Pero amado, cada día hay que buscar la llenura del Espíritu, mi alma abora a Dios. Es una responsabilidad que le toca a ti o a mí. No le toca al pastor, no le toca a los líderes, ni al presidente, ni a la junta. No, no, no. Eso le toca a usted, mi alma abora a Dios. Cada día llenar su copa, cada día, gloria al Señor, buscar la presencia de Dios. Alekson Rivera, Dios te bendiga, mi hermano, un abrazo, gloria al Señor. Juan Lara dice, amén, pido oración por mi familia. Dios, gracias por mi familia en alta y en baja, te amo. Dios te bendiga, Juan Lara, gloria al Señor, estaremos orando. Linda Colón dice, poderoso. Dios, gloria al Señor, mi alma abora a Dios. Aleluya, es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar a Jehová. Cristo viene, mi alma abora a Dios. Cristo viene. Oremos en esta hora, gloria al Señor, por todas las peticiones. Padre, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Dios. Dándote gloria, dándote honra, dándote gracia, Dios amado, por este privilegio, Dios mío. Padre, pero en esta hora me uno a mis hermanos, Dios, que ahora, en esta hora, Dios mío, han puesto sus peticiones. Padre, Jehová, tienen una petición, ya sea por su familia, ya sea por sus nietos. Padre, ya sea, Dios mío, por ellos mismos. Padre, no sé cuál sea la petición, Dios mío, pero tú la conoces, Dios, y me uno a ellos, Dios. Padre, Jehová, para que tú te muevas a favor de ellos, Dios mío. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, sana, liberta. Padre, Dios mío, salva, Dios amado, en el nombre de Jesús. Libera las mentes cautivas, Dios. Reprendemos en el nombre de Jesús, Dios amado. Toda traba de Satanás para destruir su casa, para traer división, para destruir el matrimonio. Los reprendemos en el nombre de Jesús, Dios amado. Padre, yo no los conozco, pero tú los conoces, Dios. Por tanto, Jehová, Padre, te pedimos, te rogamos, Dios. Padre, que seas tú obrando en su vida, Dios mío, en su trabajo, Jehová. Padre, si hubiera un alma aquí, Dios mío. Padre, Jehová, que está clamando por un trabajo, Dios. Padre, me uno a ella, Dios mío. Padre, que seas tú supliendo. Padre, Jehová, porque tú eres Jehová y iré. Jehová proveerá, Dios mío. Tú eres nuestro proveedor, Dios mío. Padre, si hubiera un alma enferma, Dios. Padre, me uno a ellos, Dios mío. Padre, para que seas tú sanando, Dios. Aleluya, porque tú eres nuestro doctor por excelencia. Porque en la cruz del Calvario, Jesús, tú venciste toda enfermedad. Porque por tu llaga hemos sido curados, Dios. Padre, mire a esas madres. Mire a esos padres, Dios mío. Padre, que tienen sus hijos perdidos. Padre, te pido, Dios, que tú tengas misericordia, Jehová. Padre, que en esta hora, Dios mío. Padre, tú lo salves, Dios. Que tú hables al corazón. Que tú hables al espíritu. Padre, que tú hables a su vida, Dios. Padre, y seas tú transformando, rompiendo las cadenas. Padre, de adicción, rompiendo las cadenas de homosexualismo. Rompiendo las cadenas, Dios mío, de depresión. Rompiendo las cadenas, Dios mío, debajo de este estima, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado. Nombre, sobre todo nombre, Jehová. Y vas allá, vaso jamás. Espíritu Santo, métete en la habitación. Métete en los pasillos, Dios. Métete, Dios mío, dondequiera que se encuentre un alma clamando, Dios, en esta hora. Liberta, Dios mío. Abraza, Jehová. Reprendo los demonios de suicidio. Reprendo los demonios de alcoholismo. Reprendo los demonios de la droga. Reprendo todos los demonios, Dios mío, que estén atormentando de madrugada en el nombre de eso. Sombras tienen que dejar los cuerpos. Aleluya. Sombras tienen que dejar los cuerpos en el nombre de eso. Padre, Dios mío, que la familia, Dios mío, pueda descansar. Que los jóvenes puedan descansar. Padre, que todo aquel que tenga esta batalla, Padre, hoy pueda descansar en el nombre de eso. Y vas, calla, vas, ojano. Reprendo trabajo de brujería. Reprendo trabajo de santería. Reprendo trabajo de... Aleluya. Aleluya, gloria al Señor, y de las tinieblas. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús se rompen las velas, se rompen los altares, Dios amado. Padre, Dios mío, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, Dios amado. En el nombre de Jesús, Dios, tú lo haces, Espíritu Santo, Dios mío. Liberta las mentes cautivas. Liberta los corazones, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú los haces libres, Dios. A ti te doy gloria. A ti te doy honra, Dios mío. Creemos, Dios, que tú lo haces, Dios mío. Tú eres quien lo haces, Dios. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, mi alma, ahora Dios. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que, amado, este ha sido tu programa. La unción proviene de la palabra. Gloria al Señor. Este ha sido tu hermano Roberto Rodríguez. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Dios te bendiga. Dios te bendiga. llévame ayer alasán conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video